Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gástalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres, weillando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me hice cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya vas a ver, ya vas a pulgar Y cuando se lo quito, después de los paris La copa se vino, la tira se mar Y si tú estás bien suelta, yo de esa party Tomando el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Ya 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 Yeah, 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 una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey, ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfil aparte, mami, tú eres aparte Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco ya en mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, te van con un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios, le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci G Benchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, a los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Hitachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer con su chita ahí De mojana está toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer con su chita ahí Te cuentes, tranquine De todo lo que hacíamos que stockiera el sol Baby, dime si te cuentes Te cuentes las chingadas manta eso ahí lo hace en sol Baby, dime si te cuentes De todo lo que hacíamos que exactaría el sol No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Claro, camina solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el amor existe Porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe Desde estos mejores Si después de la lluvia Sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Ya, ya, ya Ya, ya, ya Bad Bunny hoy ve 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 Ey, ey Hoy cobré Hoy mismo lo va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlado Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré Hoy mismo lo va a explotar Ey Ey El precio ni voy a preguntar Con el 6 Casiado en PR pa'l 9,6 No entiendo que tú dices What do you say? Ey Ey Ya entendí Me está fronteando Con una baby Que ya yo le di Fui pa' los billboard pa' los grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subió como yo subí Ey Un millón por el show Ey 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 You can't smoke in here Que tú no podes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno Yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second Boss, we have a situation Ey, ey, ey What's all the commotion going on over here? This guy's saying that I can't smoke here Ey, man How you gonna act funny with the big bad buddy? What? But boss Boss, my ass, you're fired Get out of here Get out of my face And leave the jacket in the goddamn closet Get Bye, bye Sorry about that, Benito No body, boss Smoke up Thank you Reporte Los veo de lejos Y ninguno tiene en el porte Para ser estrella Nah Esto sigue mis pasos Pero no llena mi huella Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Tomando la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Yeah, yeah, yeah Cuando ustedes me ven Yo sé que tiemblan Yo estoy ready 24 horas El padre Pídame la bendición Ey Ey Tú no metes cabras a la man biche 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 Y si te me pongas nos vamos a switche Yeah Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con Adidas, veloces como Puma El Undertaker saliendo de la bruma Y se apaga las luces Prende el wax para que me muse Tú no metes, cabra, tú no luce No es el Mercedes, es quien lo conduce Y dime que son retras sin un Jordan que las use Evita el delay Y si no te ponchamos, te damos doble play No existe replay Son Miami sin LeBron y Way Nos vamos a switch, yeah Aunque me fiche Me tiran pero soy un piche Nueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche Tú no metes, cabra, salaman, piche 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 Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del pote Yo tengo el pique flowchipostre Shaquille O'Neal debajo el aro Nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento frente al mar lo tengo de pecera Y el sourdysel directo de la nevera Se bebida el chinga como en pro Yo soy un hijo de punta, punto com En el VIP soy Donald Trump Yo tengo dos guchetas a la fompa Tú no metes cabras a la mambiche 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 Y si te me focas nos vamos a switche Yo no escucho Lo que ustedes están diciendo ahí abajo Man Bunny baby Chuck Gims del jefe Curtis Music MAMBO GIMS Yo no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que nos sanan De la noche a la mañana Y si ya se acabó No lo ocultes dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Y si ya se acabó No lo ocultes dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Hey, hey Recuerdo el día en que te conocí Tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me mecí Tenía poco pero todo te ofrecí Y este cabrón Ha pasado tantos años Desde que te conozco Y de nuevo somos todos extraños Tus primeros besos los extraños Los polvos en la cocina y en el baño Las noches de cine y cena para dos Tú te llamó soy en raro Te has cambiado hasta la voz Me siento hasta pendejo Crayéndome todo lo que dice amor Pero es verdad Es tiempo de decir adiós Hey, hey No sé quién tuvo la culpa Pero ya ni en el caso Devuélveme mi corazón Aunque sea en pedazo Hey Que yo lo pego paso a paso Pero ya Suéltame en banda que me atraso Por el bien tuyo Por el bien mío Tú sabes que todo el amor termina en lío Si te veo con otro te sonrío Pa' acodiarnos después de lo que hemos vivido Uno nace solo y solo se muere Se comparte, se disfruta, se ama y se quiere Pero nunca te olvides de quién tú eres Nah, nah Ni por hombres ni mujeres Ya, 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 ya No sé si tuvo que estar besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto Qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto Qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos Aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto al lado Tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te traigo el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero Baby, me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teñen goídales No lo has crisprado El cerebro dando vueltas Lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Yeah Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yeah 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 No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' ver que pesco Baby, te eres un atraso Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso Echa pa' allá, no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, a ti nadie te llamó Arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura, hoy es pata abajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yeah, yeah, yo nunca la dejo caer Hey, dale enrola pa' aprender Bebé, ¿de qué cojones se fue ayer? Uh, sorry, te tocó perder Hey, me vio con otro y se mordió Hey, dime mami, ¿qué te dio? Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel, dime, no pa'l bellaqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo Hey ¿En serio te estás yendo? ¿Qué vamos a hacer con el niño? Tú eras la que querías tener niños, te recuerdo Yo, I told you I didn't want to have kids And you're the one that want to have kids ¿Qué? Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Vete Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Hey Dime ¿Qué esperas? Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda Eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Cristian Luna y lo traes en satín Sigue lo que está verde Eh Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo, suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo, suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Vete Eh Eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete Eh 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 Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no No, 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 no 10 en punto de la noche y salgo como de costumbre Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre Me diferencio de la muchedumbre A mi estilo puede que no te acostumbre No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen papi Están tirando al celda, ya me quieren ver Seguramente ya están locas por coger Pero soy yo quien le llevo la champaña Si no es como él, la rubia no se baña Me voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña Soy todo un fasa en la ciudad del sol No voy a tiendas, pero yo soy dueño del mall Soy cristiano después de meter un gol Tengo a francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho Fuera Louis Vuitton Yo no soy retro, pero tengo toda la colección El Califa Kush, tengo la conexión Para Avenue Miami Beach, en mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Dejaos con vista al mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.34 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero soñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelo y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el garaje estar verli que tanto querías Me montó pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansan los trisones y las orgías Ya me cansa que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decías Que si no cambiaba te perdía Como quisiera volver esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no brilla igual que tu sonrisa Y con esta puta no me gusta compartir la frisa Si piensas volver me avisa Mientras yo sigo solo Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando Bad Bunny Sets Diogo no que me da la gana Is out tomorrow at midnight Yo visto así No me voy a cambiar Si no te gusta No tienes que mirar Yo visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiera Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Bota toda la Nike firme con Adidas Mi flow no creo que venga en tus medidas Yo hago lo que quiera cabrón en mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mis valores no se pasen como yo me habita Tú criticando y yo en puertas de esta revista Yeah, yeah Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Hoy salí con piquete de artista Y lo y puto en el backpack La combi flag flag Tanta suerte debería jugar blackjack Si quiero me visto de panda como Jack Black Y ustedes locos los tengo haciéndome hackjack Yo visto así No me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiera Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya mató tus fantasías Si fuera bombero me vistiera de policía Y le prendiera fuego al que criticaba si repetía Y si yo quiero la uso mil veces Con el mismo man todos se parecen Las mismas telas y mis pies ya no crecen Si quiero un flow nuevo siempre es que amanece Cuello de tacúa con rayas y brazos Vivir puto en el backpack La combi flack Tanta suerte debería jugar blackjack Si quiero me visto de banda como jack black Y ustedes locos los tengo haciéndome hackjack Yo visto así Yo visto así Yo visto así Yo visto así Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Que la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fumir se pone bellaquita Se llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Y me dice papi, hoy en dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Y me dice papi, hoy en dura como Nati. Después de las doce no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Tranqui. Yo perreo sola. 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 Pero sé que es un error. Porque ya tú no me quieres. Y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá. Yo le pregunto por ti. Pa' ver si ya tienes a alguien. Alguien que te haga feliz. Y aquí estoy arrebatado. Pensando en todas las veces que te lo metí. Pensando en todas las veces que tuve pa' ti. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. No sé por qué. Diablo me engaño. Diciendo que te olvide cuando te extraño. Solo comparto memes. Ya yo no escribo nada. Y no he borreo tu foto. Solo la puse privada. Malditos años nuevos. Y lo que me trajo. Ey. Me botaron del trabajo. Por estar mirando pa' abajo. Pensando en ti. Siempre acabo y bajo. Me veo verdito. Nada que rebajo. No sé por qué la vida me ultrajo. Pensando en coger un atajo. Conocí a alguien. Pero no sé nunca encajo. Alguien aunque seas tú. Baby te quiero aunque digas lo contrario. Llevo seis meses solitario pero. Hoy salí con los muchachos a beber. Y dije que de ti no iba a hablar. Son las cinco ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Hoy salí con los muchachos a beber. Y dije que de ti no iba a hablar. Son las cinco ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Todavía yo te quiero. Te quiero. Pero sé que es un error. Porque ya tú no me quieres. Y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá. Yo le pregunto por ti. Pa' ver si ya tienes a alguien. Alguien. Alguien que te haga feliz. Sí. Ya está. Ya. 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 Millones ando a verte en un canán Y las cortas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los dieres como están Que me odian, esa es parte de mi plan, yeah Mala mía, cabrones, pero estoy crecido Siempre con un piquete nuevo y el de ellos vencido Ya no es Simón el que dice, ahora soy yo El que digo, tu coro quiere hacer coro conmigo Me la clavo de estrés entre como si yo fuera los míos Merema Monti y yo no somos amigos Ey, aquí no hay que aparentar Ando con una técnica y tú no puedes cachar Concentrada siendo ti que me metí en setaderal ¿Quién es el número uno? No hay ni qué preguntar Tos saben que soy yo Eh, de perro de todo el mundo, gracias al que creí yo Sentiste la presión cuando el camión te arrolla Si llaman a su pai, lo voy a coger yo Y si la fama no es culpa mía Eh, cabrones no es culpa mía Yo estoy en mi pick, yo estoy en la mía Eh, yo estoy en la mía Cien millones dando vueltas a un canam Y las cortas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los haters como están Que me odian, esa es parte de mi plan, yeah Mala mía, cabrones, pero estoy crecío Ey, ey, ey Siempre con un piquete nuevo y el de ellos vencío ¿Qué? Sí Y cambió la vuelta ¿Qué? Y si van a buquearme son más de 30 en carrito o en corbeta Tos y to' quieren rolearme y ninguno pide la reta Tengo un role y ni miro el tiempo en dos ruletas Tos estos haters me los mamán, son pesetas Tienen dos caras, esta combi es cara Si fantamias dispara y le chillamos en la cara Son pesetas dos caras, to' mis babies son caras Si las mando disparan Y te chillamos en la cara Cien millones dando vueltas en un canal Y las piezas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los haters que son fans Que me odian, eso es parte de mi plan, yeah Mala mía, cabrones, pero estoy crecío, yeah Le he pasado cientos millas, se quedaron dormíos, yeah Mira, papi, cuando me vas a mostrar en el carrito Ey, me enamoro to' los meses, ey Una baby quiere plata, otra quiere que la beses Cada cual tiene lo que merece Chequéate los billboards, llevo número uno, doce meses Ouch, ouch Eso duele pa' to' el que me critica, que me lo pele Toma un billete a cien pa' que sepa cómo huele, huele Y ahora tengo a todos los gringos conspirando Porque saben que el body lo está matando, ey Suck my dick, motherfucker Eh, lo tengo mamando, eh Ahora to' el mundo estoy amando Ya mismo me retiro no sé cuándo Lo escupo como Triple H entrando Dando vueltas en PR o en Orlando, eh Ay, ay, lo pongo a bailar la pelúa Y es que no baile que lo despeluquen Hijo de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey, y se extinguieron como los dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiro va el basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ey, no aguanto esto DM, no Hablen con mi manejo fero El tambien va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey, le metí hasta mi crush Shhh, ya me aburraste chichar Y yo si soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Ay, porque estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey, campeón, busca el tic Ey, ey, estoy en mi peak Ey, estoy en mi peak Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe sus canciones Eso no se emocionen El disco mas vendido de este puto año Me lo lleve pa' la escuela To' el mundo tratando de hacerle secuelas Siguen en la fila, nadie se me cuela Ey, checky morena, checky Checky morena, ey Bad boy ni se llevó to' los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse viral Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito Sabes cómo somos Nunca pido tenki Yo soy Coco, usted de baking Busca el tic Tirándome un breaking Estoy en mi peak Cabrón Y voy a seguirle en mi peak Cabrón Ey Soy un rey, campeón Busca el tic Ey Estoy en mi peak Ey Y voy a seguirle en mi peak Ey Ey Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nah, nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ni voy a frontear la de rippy, cabrón Pa' que diga que el tic No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda Algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo, papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá Y déjame entrar Amor Ven acá Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento, bebé Eh, 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 eh No trates de enamorarme Pero no te abocoro Eh, 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 eh Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pa' hacerlo otra vez Ahora me quieres pa' ti Mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Eh, eh Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un güey de bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo terminan Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no lo siento, bebé Eh, eh, eh No trates de enamorarme Yo no te abocoro Oh, 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 oh Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro No te importa pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No fue nadie más oro Lo siento, bebé Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por eso y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tazaje, mami Que no se te borra Sin palomería Yo no bajo con cotorra Ni el albobo ese que me dice Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando esta pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Ya, ya, ya Porque Barbie Barbie Pasarte la olla rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta Y no te anillo con ti So no te engan Yes Que es imposible Que no me extrañen Lo nuestro este año No hay forma de que se dañen Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después te lo polvo Conmigo en la sabana Hay que botarla Cojalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Toda la riqueza de sacarla Hoy vine para cantarla So nasty Yo sé que al final Amigo me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado baby Te cuento a las horas Es tu destino Y yo te debo historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Y lo controlo Uuuu Sabes que ese tipo es temporal Anda arranca y dile Uuuu Despida y una besa se cae Ay Para que volví Partí Para saltar el avionico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no te lío pa'n ti Porque volví Mami por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Eh Viendo por mí Yo sé que al final A mí no me olvidas tan sequiar un poco Al final Baby tú te amo cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo se ño, mami, cada rincón Corrento y por fuera Dile que voy a quitar de ti Prende otro fili bebé Prende otro fili bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Oh yeah Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fa' Dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Forro Dile que soy el baby Tu novio viste de un navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy de moho Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le doy el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro, mato y le mete cabrón Me gusta como con la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pone na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Colozco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo arriba Pose en cuatro encima del lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo, pégalo cerca Guárdate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carripiche del hotel Que tengo ganas bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tintiados Cristales tintiados Nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solitos Dale pa' carcel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Yo soy sano pero tú me dañas Y wow Prendí un creepy y se puso lucía Metí un blow yo me entré conducía Se trepo y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Ñengo Flow Arcángel ElGénero.com Estamos bien Como sin billete de ser No hay nada malo estamos bien Está todo bien Todos los míos están bien Estamos bien No te preocupes estamos bien Como sin billete de ser No hay nada malo estamos bien Está todo bien Todos los míos están bien Estamos bien Ay El dinero Mi lleve Ay Ay Hablo que voy a cero En la cuenta un par de cero Y empezamos desde cero Eh Eh Yo sé que soy un grosero Eh Eh Que se jode Soy sincero Y si mañana mi madre Yo estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo Eh Eh En privado Siempre vuelo En el cuello Tengo hielo Con la gente Que yo quiero Mucha r**a Y modelo Estamos bien Eh Como sin billete de ser Cien Eh No hay nada malo estamos bien Está todo bien Ay Todos los míos están bien Estamos bien Ay Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Ey Joda que se joda que se joda Ey Ey Joda que se joda que se Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Ey Ey Joda que se joda que se joda Ey Ey Joda que se joda que se joda Ey Ey Hoy ando al garete Como rodando tirando el birrote Como narco contando billetes La mesa de en parque recogiendo buquete Eh Vivo como soñé A los 17 Eh Eh El que no logre nada Pues que no le mete Eh Dime que es para tú Si alguien puede dejar a tú Aunque pa' casa no llevo la luz Gracias a Dios porque tengo salud Eh Eh La vida no tiene repetición Después que mami me eche la bendición No te preocupes, estamos bien Eh Como si mi gente te siente Para tenerme normal así que estamos bien Está todo bien Ey Todos míos están bien Estamos bien Ey No te preocupes, estamos bien Estamos bien y vamos a estar mejor, Puerto Rico El conejo malo, Bad Bunny, baby Woo Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Ey Ey Joda que se joda que se joda Ey Ey Joda que se joda que se joda Yeah Ey Bad Bunny right there. Absolutely. Absolutely right there. Bad Bunny Estamos Bien is out now. Catch the Latin American Music Awards On October 25th On Telemundo Uh 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 It's on and on and on Uh I said And it's on and on and on Yeah 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 Si te vas Yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras Cuando tú quieras Cuando tú quieras Ah, ah Vente Ah, 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 oh No te preocupes por nosotros dos Nuestra guitarra ya está muerta Ah, ah Pero que seas feliz Y que te diviertas Ah, ah Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vente Ah, 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 ah No te preocupes por nosotros dos Nuestra guitarra ya está muerta Ah, ah Pero que seas feliz Y que te diviertas Ah, ah Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey Dime ¿Qué esperas? Me invitas que eres fuera, fuera Eres alguien por dentro Y otra por fuera Y ya no siento nada Cuando te... Dame, dame, banda Ah En mi corazón Ya tú no eres la que manda Se acabó Por ti Ya no siento nada De nuestras tierras Ya no salen temporadas Así que varte lejos Dime el diablo Que te envío el ping Hace tiempo que no somos un ting No me importa nuestro aniversario Hizo Palentín Ya no es más Cristianlu Ni lo trajo el satín Sigue lo que esta verdad Ah, ah Que tienes la culpa Es lo que te muero Quédate con el perro Pa' que de mí te acuerdas Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte Ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Ah Tú nunca me quisiste Ah No sé por qué me hiciste Pero te deseo suerte Ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Ah Tú nunca me quisiste Ah Dice Ay Vete Ah 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 Nadie te está montando Y la puerta está abierta Ah Ah No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Ah Espero que seas feliz Y que te diviertas Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete Ah 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 Nadie te está montando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Ah Espero que seas feliz Y que te diviertas Ah Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!